Bienvenido a una lección sobre cómo determinar un valor de función derivada en la versión más reciente de la TI-84. Tengo otra lección que muestra cómo encontrar un valor de función derivada de la versión anterior del 84 o el 83. Recuerde que el TI-84 no encontrará una función derivada pero determinará un valor de función derivada en una entrada dada. Veamos dos ejemplos. Número 1 se nos da la función f de x es igual 2x en cubos menos x al cuadrado más 5x menos 7, y pide determinar si f es primo de 2, lo que significa que desea evaluar la función derivada en x igual a 2. Y haremos esto en la calculadora gráfica. Desde la pantalla de inicio, presionamos matemáticas. Queremos la opción 8 para derivada numérica. Podemos presionar 8 o desplazarnos hacia abajo hasta 8. Presione Enter, luego porque estamos encontrando la derivada con respecto a x, ingresamos x aquí. Luego ingresamos la función que es 2x en cubos. Entonces 2x, aquí está la clave del exponente, el exponente es 3. Para salir de la posición de exponente, presionamos la flecha derecha y luego menos x, aquí está la tecla cuadrada. Más 5x menos 7. Presione la flecha derecha nuevamente, queremos evaluar que la derivada de x es igual a 2, entonces presionamos 2 y luego ingresamos. Al observar nuestro valor de función derivada, debemos reconocer que la calculadora tiene un pequeño error aquí, el valor de función derivada ref prima de 2 no es en realidad el valor que se muestra aquí. Entonces f prima de 2 es igual a 25. Recuerde que esto nos dice que la pendiente de la línea tangente en x es igual a 2. Ejemplo 2, se nos da f de x es igual a coseno x menos tangente x, y se nos pide determinar f prima de 3. Observe aquí que la entrada es un ángulo, y suponemos que el ángulo está en radianes, por lo que queremos evaluar la función derivada en x igual a 3 radianes. Entonces, primero queremos asegurarnos de que la calculadora esté en modo radianes así que presionaremos la tecla de modo. Observe que en esta tercera fila se resalta radian, si no fuera así, bajaríamos a radian y presionar enter para que se resalte radian. Y ahora volveremos a la pantalla de inicio presionando. Segundo modo y luego presionamos matemáticas, queremos la opción 8 para que podamos presionar 8 o podemos desplazarnos hacia abajo hasta 8. Presione enter y nuevamente estamos encontrando la derivada con respecto a x, así que ingresamos x aquí y luego nuestra función que es coseno x cierra paréntesis. Menos tangente x paréntesis cerrado. Flecha derecha que queremos obtener con la derivada en x es igual a 3 radianes, entonces presionamos 3 y luego ingresamos. Entonces, a 4 decimales, f' de 3 es aproximadamente negativo 1.1614. Lo que nuevamente significa que la pendiente de la línea tangente en x es igual a 3 es aproximadamente negativa 1.1614. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.